Una cosa es que, está bien, si, este, ya no te quiero matar, madre mía, me dicen que soy hacker! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos a un nuevo video chicos, y el día de hoy me encuentro aquí en el servidor de Mooncraft, para mostrarles algo que quizás no están notando, seguramente ni siquiera tienen idea de qué es lo que hay de diferente en este video, y es que mi nuevo texture pack está entre comillas listo, esta es una beta, esta es una beta de lo que va a ser mi texture pack, la verdad yo creo que no va a haber muchas diferencias entre esto y cómo va a quedar al final, lo voy a ir detallando y quiero que ustedes me vayan mandando texturas de los bloques que ustedes quieran para irlo mejorando, a decir verdad, la mayor parte de las texturas se las dejé con el OCD o con el Farseta, que son básicamente lo mismo, son prácticamente iguales para subir los fotogramas, y por alguna extraña razón que yo no entiendo, esto sube más los fotogramas que mi texture pack original, a pesar de que tiene texturas más complejas, como lo que viene siendo la lana, que me la robé por ahí de la textura del Mr. Prah, que a su vez no sé de dónde se la robó, sabes, y también el cielo, pero bueno, eso no es lo importante, sino que este paquete de texturas lo van a tener en la descripción para que lo descarguen, lo prueben y me manden, claro, screenshots vía Twitter, vía Discord, vía por donde ustedes quieran, pero mándenme screenshots, videos utilizando este texture pack, todavía lo tengo en una beta, no estoy seguro de qué es lo que le voy a terminar haciendo, pero sí que les tengo que decirte que voy a irlo modificando, y si ustedes me mandan bloques para irlos añadiendo y me agradan, pues los voy a ir metiendo por acá, sobre todo quiero cambiarle las espadas, pero eso ya lo iremos viendo, ¿de acuerdo? Así que nada chicos, vamos a unas partidas. Muy bien señores, estamos en el mapa de Pokémon y tenemos cofres de UHC, lamentablemente, yo quería probar otro tipo de cofres, ¿sabes? para irles mostrando todo esto, pero bueno, vean nada más cómo brillan las armaduras, estoy pensando en cambiar este asunto del brillo, ¿sabes? porque no me gusta cómo se ven los quesitos encantados, no me gusta, tengo que modificar eso todavía, son detallitos ahí del texture pack que todavía no estoy seguro de cómo los voy a terminar coordinando, pero de que voy a dejarles algo muy chulo, créanme que sí que lo voy a hacer, probablemente con líneas en diagonal o algo del estilo, no lo sé, algo les voy a hacer por ahí para que queden más chulos, muy bien. Ese tipo de por acá, el dragoncito este verde, el lagarto, el que parece un kecleón, vamos a tener que matarlo, ¡madre mía es un hacker! ¡Es un hacker! ¡Pero es un hacker! Pero men, ¿cómo puede ser que haya un hacker tan asqueroso, men? A ver, report... ¡Ay madre mía! ¿Ya me viene aquí a matar a uno? ¿Me vienen a matar dos? ¡Claro, claro, 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 claro! ¡Señor, señor, claro! ¡Yo soy el que mata al hacker y los otros vienen a repiñarme! ¡Claro, vienen a repiñarme y encima me llaman hacker! ¡Encima me llaman hacker a mí! ¿Qué está sucediendo? ¡No puede ser! No los entiendo, no los entiendo. Muy bien, creo que la prueba anterior del texture pack fue fallida. No me duró nada la partida. Y aquí está otra vez el hacker. Hacker presente. Boss Games. Muy bien. De menos, ¿sabes? Decirle a la gente que esté preparada para todo esto, ¿ok? Entonces, el tipo, madre mía, ¿sabes? El tipo que piensa... Es que encima la gente piensa que yo lo puedo banear. Claro, ahorita mismo lo baneo. Claro, ahorita mismo lo baneo. Como los youtubers todos tenemos permiso para banear a los hackers. Clarísimo. Como esa sería una decisión perfectamente sensata. Sabiendo que hay algunos shooters que se dejan llevar muy fácilmente por las apariencias, ¿sabes? ¡Ah, mira! Este pega raro, baneado. ¡Miren nada más la espadita que tenemos aquí de piedra! Es una espadita que en teoría está, este... Cortita. Esto pensaba dejárselo a todas las armas que son de madera o de piedra. No sé si a las de hierro, tal vez a las de oro. Pero bueno, lo que viene siendo las espadas de diamante y de hierro. Si les pienso dejar este manguito aquí. ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¡No puede ser! Y me vienen a matar de golpe. ¡Madre mía! A ver, señor. ¡Señor! ¡A volar! ¡A volar! ¡A volar! ¡De verdad! ¿Qué? ¿Qué pasa con esta gente? ¡De verdad! ¡GGL! ¡Men! Este tipo es súper tóxico. ¡Madre mía! ¿De dónde sacó esta persona? ¿De dónde sacó esta persona una poción de invisibilidad? Si me lo pueden aclarar. ¿De dónde sacó una poción de invisibilidad en cofres de UHC? ¿Es un kid o cómo va el asunto? No lo entiendo. ¡Muy bien! Mampa de arcoiris. Esperemos sacar algo bueno de todo esto. Madre mía. Están ahí haciendo spam de un directo. A ver. ¿Qué onda con este señor que se anda moviendo todo raro? ¿Sabes? Acaba de tomar demasiado café. Anda hiperactivo. Yo qué sé. Muy bien. Vamos a intentar matar a este señor. Adiós, señor. Un saludito a su mamá. Adiós, señor. Adiós, señor. Usted también. Un saludito a su mamá. Madre mía. A ver, señores. ¿Cómo le digo esto? A pasar ovejita del señor. A ver. Muy bien. Se terminó muriendo en el aire, ¿verdad? Creo que se terminó muriendo en el aire. Muy bien. Vamos a intentar ahora mismo tomar algunos bloques de por acá. Madre mía. No tengo llamada. Nada más. Es un consejo. No tengo ni idea de qué es lo que están diciendo esas personas. Pero ese tipo de por ahí es muy, muy tóxico. El spider recarga, ¿sabes? De que me mata o lo mata. No importa porque va a insultar. Y le llama hacker a los que lo mata. Así que, bueno. Qué mal. Muy bien. A ver. ¿Qué onda con este? Ay, no. Este es hacker. Ay, no. Este es hacker. Este es hacker. Este lo conozco. Lo acabo de ver en unas partidas. Y este tipo es re hacker. Y si no, pues golpea demasiado raro. Si no lo es, golpea demasiado raro. Para mi gusto. Así que, de cualquier forma, voy a tener que tener muchísimo cuidado. Ah, míralo. Ahí estás. Ahí estás. Ahí está. Ahí le pude dar algo. Ahí le pude dar algo y me lleve la kill. Perfecta. Muy bien. Es que, de verdad, tengo que tener muchísimo cuidado con ese señor. Porque desde hace rato que lo vi muy raro. Este de acá es muy pro. Así que también voy a tener muchísimo cuidado. Quedan dos personas. Así que ya saben lo que significa. A comernos este quesito. Y a subir a rematar a esta persona. Espacio de recargue. ¿Dónde estás? Hola. Señor. Pelea. Tienes que pelear, men. Tienes que pelear, men. Se supone que peleemos. En una isla amarilla. Vamos a ir a matarlo a una isla amarilla, entonces. ¡Míralo! Ahí está. Que ahí está. Ya lo vi. Que ya lo he visto. Que ya lo he visto. Estoy con el youtuber. Madre mía. Gracias por decirle. Gracias por decirle subnormal. De verdad. Es que, ¿cómo se te ocurre decirle eso? De verdad, eh. No sé cómo se te ocurre. Es que, de verdad. Eso te pasa por subnormal. Para andar dando mi ubicación. Una cosa es que está bien. Sí, este. Ya no te quiero matar. Madre mía. Me dice que soy hacker. ¿Qué me dice que soy hacker? ¿Por qué? ¿Por qué se me ocurrió pegarle? Es que, men. Yo no estoy utilizando nada aquí con hacks. Es el Optify nada más. Mira nada más. Me dice. Es que es hacker. Es que es hacker. Míralo nada más. Míralo nada más. Cómo me golpea. Es rehacker. Sí, es hacker. Hackerísimo. Segurísimo. Segurísimo. Y el youtuber es rehacker, eh. Es rehacker. Madre mía. Es en serio. ¿Es en serio? O sea, ¿cómo pueden ser tan subnormales para decirme eso? ¿Cómo pueden ser tan subnormal para decirme eso? ¿Cómo pueden decirme eso? Pues reportenme si lo creen. Madre mía. Madre mía, Willy. ¿Qué me dicen? ¿Qué dicen? Que ya me reportaron que porque soy hacker. Chicos. No hagan el ridículo como estos señores. Pues, bueno, chicos. No sé si ya lo dije a lo largo de este video. Pero, de verdad. Mándenme cosas aquí. Mánden bloques. Mánden lo que sea. Lo que ustedes crean. Vía Discord. Por ahí. No sé si abrirme un canal. Si no, mientras tanto, privado. Si veo que son muchas, pues tendré que abrir un canal en Discord en especial para eso. Pero ya saben que mi Discord está en la descripción. Ahí pueden unirse. Y ya me van pasando ahí sus texturas, sus bloquecitos para irlos añadiendo a este texture pack. Y pues ya con eso irán añadiendo una cosita en especial a este texture pack que se va a quedar por mucho tiempo. Y esperemos que se quede así por un largo, largo tiempo, sabes, que sea el texture pack del canal. Y probablemente uno de los mejores para el PvP. Haré una versión de espadas cortitas y una versión de espadas largas. Es que a mí no me gustan las largas. No me gustan en lo más mínimo. Se ven muy... Digo, las espadas largas. No me gustan en lo más mínimo las espadas cortitas. Se ven como cuchillitos, sabes, que no harían nada de daño. Y eso no me agrada. Me gustan mis espadas. Con eso también distingues desde lejos. Y vean cómo va cambiando el color del ambiente dependiendo... Dependiendo de cuánta luz hay, según la hora del día, según si hay fuego. ¡Ay, no, no, no! ¡Espera, ese era el suscriptor! ¡No! ¡No, no, 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 no! Ese era el suscriptor. Ese era uno de los suscriptores. ¡No, qué mal! ¡Soy malísima persona! ¡Soy malísima persona! ¡Soy mala persona! ¡Perdona! ¡No, no me fijé que era él! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Bueno, está bien. Vamos a matar ahora al tipo este, al menos, ¿sabes? Ya la de menos. Me llaman hacker otra vez. Me llaman hacker. ¿Sabes? Ya tengo nombre para este... Ya tengo nombre para este video. Este texture pack te hará parecer hacker. ¡Men! ¡Qué bueno! De verdad, este... A ver... A ver, si me creen hacker... Repórtenme. A ver, vamos a ver... ¿Cómo reacciona? Le estoy tirando lava ahora mismo. Es que, men... Pero... Pero... Pero que ya no había lava. Que ya la habías visto. ¿Por qué? ¿Por qué te quemas tú solo encima? ¿Por qué te quemas tú solo? A ver, señor. Si me hacen ustedes el favor... De dejarse de tonterías... Y empezar a pelearse contra mí... Que tengo una espadita de fuego, ¿sabes? Que soy un Digimon de fuego... Y obviamente mi espadita también es de fuego... Así que nada, GG. Pues bueno, chicos... Ya lo saben... Este texture pack lo vamos a estar trabajando... Para mejorarlo todavía más... Para añadirle muchísimas más cosas... La verdad, se quedó un poquito corto el video... Me hacen falta mostrarles... Muchísimas más cosas sobre las telarañas... Lo que viene siendo es de los mobs... En general... Pero bueno, ya lo iremos viendo... Posteriormente... Mientras tanto, si ustedes quieren probar este texture pack... No sé si dejárselos en la descripción... Es que de verdad es la versión... Beta, por así decirlo... De lo que va a ser mi texture pack... Y ya lo saben... Si lo utilizan, úsenlo bajo su propio riesgo... Porque ya saben que... Los hará parecer hackers... Y los pueden banear del todo los servidores... Simplemente... Por utilizar mi texture pack... Madre mía, chicos... Pues nada, nos vemos en un siguiente gameplay... Chau, chau... Y el primer comentario es para Shadow Yagami... Quien dice... A pesar de los hackers, los bugs... Y los focus que te encuentras en cada servidor... Nadie te va a arrebatar el título de ser el mejor de todo... Espero alcanzarte algún día... La verdad, yo creo que el mejor de todos es Vegeta... No hay una canción ahí que dice que... Eh, Vegeta... Eh, Vegeta... Eres el mejor youtuber... DiosJackMC dice... Yo solo quiero decir unas palabras... Me llamo DiosJackPVP... Y odio a los... Hackers... Yo también los odio, señor... Y creo que hay cuatro personas que coinciden con usted... Una de ellas yo... Muy bien... Daniel Games dice... Shaoran, ponme los mejores comentarios... Bueno, ya te estoy poniendo los mejores... Y dice... Y así... La leyenda de Gilmon... Acaba de empezar... Mr. Prah, quien le echa ahora en X2000... Hijo de playa... Ven que si ustedes quieren salir en esta sección al final de los videos... Pues solamente dejen su comentario en la parte de abajo... Ahora sí... Nos vemos... Hasta la próxima... Adiós... Chao, chao... 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 Gracias.